Voy por jugo. ¿Y viste anoche a tu doctor? ¿Doctor Sean? Sí, me encanta. Ay, es tan guapo. No. ¿Doctor Sean? ¿Quién es? Creo que esta noche todos veremos al Doctor Sean. En The Good Doctor. Empieza a ver miles de series y películas nuevas en una red que cada día te da un mejor Internet. Contrata el plan Tigo Total por 465 bolivianos, que incluye Internet ilimitado de 20 megas, TV cable HD y para tu celular, megas y WhatsApp ilimitado. Y activa Amazon Prime Video por 45 bolivianos adicionales. Recibirás los tres primeros meses cortesía de Tigo. Contáctanos y encuentra tu plan ideal. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.